Bueno, aquí estamos en el Embalsa del Burguillo con nuestro amigo Javier, que acaba de capturar un pequeño Black Bus. ¿Qué pasa Javi? ¿Cómo lo ves? Bueno, muy bien. Un poco pequeño, pero bueno, es lo que hay. Los grandes parece que están un poco más... A ver, vamos a mostrarlo un poco, a ver el pez este. A ver... Pues sí, señor. Es un pequeño Black Bus. Ha entrado a un gusano blanco. Muy bien. La perca negra. Bueno, estamos aquí en el Embalsa del Burguillo con uno de los concursantes de nuestro concurso BioBlit de registro de especies exóticas. ¿Qué tal Javier? Pues bien, la verdad es que bien. La tarde está muy bonita. Buena temperatura, buen tiempo. Y la zona pues es inmejorable. Aquí en la garganta del Valliruelas. Bueno, ¿cómo es que te has apuntado al concurso? A ti te gusta pescar algunas especies que se consideran exóticas invasoras, ¿no? Pues sí, sí, la verdad que sí. Sí me gustan especies exóticas invasoras pescarlas. Sobre todo el Black Bus. Lucio también me gusta pescarlo. Y principalmente esas dos. ¿Qué piensa de las nuevas especies? Bueno, que se han ido introduciendo muchas y cada vez se introducen más y bueno. Pues que no me gusta, la verdad, que se sigan introduciendo especies invasoras. Y las nuevas, por ejemplo, el Siluro es un pez que incluso más tengo conocidos pescadores que me han ofrecido para ir a pescarlo y me niego a pescar el Siluro. No sé, mejor no tiene mucha lógica porque pesco otras especies invasoras, pero no sé. El Black Bus y el Lucio es un pez que lo llevo pescando de toda la vida y la verdad es que me gusta mucho pescarlo, la verdad. Bueno, pues nada, adelante y suerte en el concurso, ¿vale? Venga, pues muchas gracias y a ver si me lo llevo.